Aquí tengo la demanda, si me dejan venir de nuevo, tengo que hacer maravillas para ver, que me están veniendo seguido. Si hay una demanda por la protección del cuerpo de la humedad humana, ¿qué va? ¿Cómo estamos viendo? Eso es pelodeo. No, no, por aquí. En un video en Facebook Live, la mujer explicó a sus seguidores que decidió esconderse luego de que la policía rodeara su casa en La Habana. La también activista de Derechos Humanos había viajado en los últimos días a la isla para presentar una pieza artística en la que hacía fuertes críticas contra el castrismo. Ana Olema, ¿estás dónde? ¿En La Habana? En La Habana, en la policía. Yo soy migratorio, no me voy a salir porque ellos tienen mi cataporte, me van a pasar los perdiados y me quieren llevar a cuartico y yo no quiero ir. O sea, como no quiero decir, si la ves a tu hizo, esa presenta el control migratorio. No, que me acompañe, yo no voy a ir a cuartico, ¿no? Como recordatorio de que los cubanos, al igual que el resto de los seres humanos, del mundo, por el simple hecho de ser seres humanos. Y tengo un reto y lo acepto. Y lo acepto. Soy la artista que hace presentes externativos, soy la artista que creó una constitución, soy la artista que se creó un país y una nación, soy la artista que demandó un Estado por expropiación de su cuerpo y soy la artista que quiere comprar Cuba. Hola, hoy quiero presentarles una entrevista muy especial que empezó por un segmento para mi show Despierta Cuba y ha terminado por ser lo que merecía Ana Olema, una artista, activista, libertaria, productora de televisión, novia, amiga, que hoy les vengo a presentar desde el punto de vista de su obra de arte, ¿no? De toda su prolífica obra artística que a pesar de ser tan joven, tiene una vasta obra y además muy significativa, llena de intención, de mensajes en todos los sentidos, desde las medidas que utiliza hasta los conceptos, los objetos, todo tiene un porqué en la obra de Ana Olema. Y además un punto de partida que es la libertad de Cuba, algo que sin duda le agradecemos todos los cubanos. Quiero presentarles a Ana, vamos a estar hablando en exclusiva de ese viaje que hizo a Cuba, en ese desafío abierto que le hizo al Partido Comunista y al Estado totalitario cubano. Tengo imágenes exclusivas que me ha cedido Ana Olema para este programa. Por favor, compartan, no se lo pierdan. Vamos a estar hablando de eso dentro de un ratico. Vamos a estar hablando también de su aporte a la marcha de los girasoles, de dónde sale el símbolo del girasol y qué va a pasar con una obra-monumento que tiene Ana con esto, como ha sido una constante en su obra los monumentos escultóricos y también los presentes alternativos, la extracción de conducta. O sea, Ana tiene un arte muy particular, un arte de proyectos, ella lo va a explicar mejor. Vamos a empezar por hablar, Ana, bienvenida, sobre esta Bienal de Asunción, Paraguay que te has seleccionado con una obra muy particular para participar en el año 2020 en este importante evento artístico. Cuéntanos un poquito sobre eso. Liu, antes de comenzar a contestarte las preguntas, de verdad quiero agradecerte esta oportunidad porque no siempre tengo el chance de hablar de manera extendida sobre mi obra, sobre mi arte, sobre mi pensamiento, sobre mi visión de lo que es la ejecución artística. mi pensamiento es más complejo de lo que se suele ver, las redes sociales son muy útiles, las queremos, las amamos, son herramientas pero no fines, más no se puede negar que son espacios reduccionistas, son espacios reduccionistas y no se puede explicar determinados saberes en esas zonas, ahí todo tiene su contexto, hay que saberlo sociabilizar pero mira, si la ciencia, si los agujeros negros son de conocimiento general, bueno, las artes visuales contemporáneas también pueden ser de acceso y pues pueden ser un conocimiento general y es necesario y me he propuesto también aparte de lo que hago como activista, que lo que hago como opositora, como promotora de Cuba Decide, como aliada de los grandes influencers como estratega, sociabilizar también mi forma de hacer arte y mi visión del arte que un poco lo he descuidado, ¿no? O sea, creo que esto no es el comienzo porque ya es algo que vengo haciendo pero es una gran oportunidad así que gracias. Yo tengo tres grandes líneas de trabajo, una son los presentes alternativos o coronías o futuros cercanos, otro es el abstraccionismo de conducta o praxeológico pero que genera objetos abstractos de alguna forma y otro es las infografías escultóricas y las infografías instalativas o esculturas infográficas o instalaciones instalativas. Todos estos procesos comienzan hace muchos años, yo llevo haciendo arte desde el año 2005, he estado en la Bienal de Guanyu, he estado en la Bienal de Liverpool, he expuesto en grandes espacios en Washington, he expuesto en grandes museos, soy una artista coleccionada, son cosas que la gente no sabe, no lo digo por decirlo, lo digo porque no lo saben muchas veces, soy una artista que voy a la Bienal de Paraguay, 2020, soy una artista que gracias a Dios he tenido el chance de siempre exponer pero yo soy muy rigurosa para mí poner una cosa en la pared no es arte, entiendo, no lo es. Para la Bienal de Paraguay me escogieron con un proyecto que son esas cosas, es como cuando tú haces un disco, ¿ves? Y entonces tú dices, oh, este es el tema que va a sonar y resulta que el que sonó es Bailamos, ¿no? Como despacito, lo que sea, ¿no? O sea, la canción más que tú a la mano le pones tanto amor, bueno, es la que es el hit paré. Lo mismo pasa con las artes visuales y bueno, me seleccionan con un videoarte, un videoarte muy, para mí, muy sencillo pero que me gusta mucho, se llama Clase de Conciencia y es un videoarte donde yo lo que hago es un read and make, o sea, un rehacer o una recreación de un tutorial de Verónica Lake, de Verónica Lake, donde ella, Verónica Lake es una actriz norteamericana que se hizo muy famosa por un peinado que se llamaba Peekabook y bueno, fue todo viral en la época y tal. Y, ese peinado fue tan viral, ¿no? Que todo el mundo lo usaba, incluida la, bueno, las obreras en las fábricas norteamericanas estadounidenses y el peinado como era suelto creó una serie de accidentes en las fábricas porque se le enredaba con el cabello en las máquinas, bueno, una epidemia y se tuvo que tomar medidas entonces Verónica Lake para solucionar esto creó otro peinado que se llama el Victoria Roll, ¿no? En forma de uve y la uve también por su nombre de Verónica y creó un peinado que fuera estético, que fuera bonito, que pudieran usar las obreras en las fábricas pero que no tuvieran accidentes, ¿verdad? Entonces para eso con la televisión crearon todo lo que sería un tutorial de belleza de YouTube en el día de hoy. Yo lo que hago es tomar ese video, ese video, ese video, de tutorial y lo imito, o sea, en la gestualidad, en las tomas, las mismas de ellas y lo rehago, ¿no? Y lo llevo a YouTube, ¿no? Contemporáneo, o sea, lo hago como un YouTube contemporáneo de alguna manera, ¿no? Y juego con todo eso, lo hice en Price Hair Salon donde yo me atiendo con Wally, muy recomendado, de Antena 305, la gente que me atiende y bueno, queda ese video, un video muy sencillo donde lo que se ve es un sonido desde ese vlog y yo imito los mismos pasos de ella, la sonrisa, etcétera, etcétera, decimos también por supuesto con una peluca de pelo largo y nada, queda eso, es una cosa muy simple, pero donde el punto estaba en que mi observación es como una cosa tan superflua, una cosa tan frívola, sería la palabra, pudo ayudar tanto a la clase obrera, ¿no? Como alguien del mundo del espectáculo, algo que las feministas no no aceptarían, las feministas radicales sobre todo, no aceptarían como como algo válido, bueno, terminó siendo muy útil para la clase obrera, por eso se llama conciencia de clases, jugando con el término marxista e ironizando y tiene, bueno, es eso, es como mismo, como Ford es el que impone las jornadas de ocho horas, o sea, como la inventiva individual en el capitalismo del libre mercado es el que hace que avance la sociedad y no necesariamente políticas de Estado, entonces juega por ahí una cosa muy simple, muy bonita, no es la primera vez que hago, yo también hice un ready-made y comiendo McDonald's que es siguiendo los mismos pasos de Andy Warford cuando come la Burger King, es otro tipo de cosas pequeñas como unas viñetas pero que son muy bonitas y que quedan muy bonitas a nivel estético dentro del video de arte y me gusta que dentro de una violencia latinoamericana donde las posiciones son de izquierdas progresistas, bueno, hay una obra que sutilmente se posiciona en ese ángulo, así que muy emocionada, lo otro es que, lo más seguro es que termine con una videoinstalación, es decir, va a ser como una, no es una proyección, sino una coqueta, se le dice coqueta, una cómoda, ¿cómo se le dice? Que tú te sientas delante, un bus de peluquería como de los años 50 con un sillón de peluquería donde el espectador se va a sentar y el televisor queda dentro de lo que está el espejo, es como que el espejo es el televisor o el televisor es el espejo, el video, más o menos por ahí, así que queda como una videoinstalación porque me gusta mucho la instalación y el objeto y eso me gusta mucho, como no. Es increíble, me encanta que lo hayas explicado porque ahora es que yo entiendo bien de qué iba el video, a mí me había encantado, pero no recordaba esa parte de que era un remake de lo que había hecho Verónica Lake que me parece increíble, que además es como un homenaje a la femineidad, a lo femenino que tanto necesitamos hacer ese homenaje hoy en día cuando el feminismo radical quiere eliminarlo, ¿no? Quiere eliminarlo, o sea, en fin, me alegro mucho, Ana, me encantó ese video y me encanta que lo hayas explicado en esta entrevista. Quiero que hablemos sobre algo que va a suceder pronto ya, el 12 de octubre, que es este evento que se llama 50 años o medio siglo de fuera del juego, que es una especie de homenaje a este libro de Berto Padilla que marca un antes y un después no solo en la historia del arte contemporáneo cubano sino dentro de la historia política y de la historia en general cubana con la represión que se desata a lo que se conoció como el quinquenio gris. Explícame para que podamos entender de qué trata este importante evento y dónde se va a celebrar, cómo pueden asistir, qué es lo que va a pasar y qué pasó con ese libro de Berto Padilla y que además fue un escándalo dentro de la revolución todo y con la revolución de fuera de la revolución nada, o sea, pasó a la historia este libro que fue muy significativo. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, este 12 de octubre, este sábado 12 de octubre a las 7 de la noche Umbrella Art Foundation tiene un evento realmente importante para lo que ha estado haciendo, para lo que hemos estado haciendo y es este recital de poesía y conversatorio que hemos titulado Medio siglo fuera del juego, Medio siglo fuera del juego, una colaboración con la Fundación Eberto Padilla y con el Museo de la Diáspora, ¿verdad? Estamos muy felices, muy, muy felices. Este evento que es una idea original de Juan Manuel Cao se hace como un homenaje a Padilla, ¿verdad? Padilla y un poco recordando a su libro Fuera del Juego ya, bueno, medio siglo después, ¿no? Es una idea maravillosa, una idea necesaria, una idea de verdad que importante. Va a ser una noche muy especial. ¿Qué es lo que van a ver? Bueno, no van a ver un simple conversatorio sobre el caso Padilla, este caso que conmocionó a la intelectualidad no solamente cubana, sino de la región y de incluso de los Estados Unidos, incluso de la izquierda se puede decir. Y también sabemos que son estos momentos críticos donde el Estado totalitario gestándose y Fidel Castro como dictador, como figura, bueno, se logra cuajar lo que luego sería la política cultural opresiva, oscura, censora hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy que todavía vemos y todos nosotros como artistas también hemos resistido en diferentes generaciones a ese Estado totalitario y su política cultural. y bueno, vamos a tener, tenemos el lujo de contar con Orlando Jiménez Leal que está dirigiendo un poco la estructura de este evento, está el intelectual y poetazo de verdad, Andrés de Hinaldo que tiene una obra maravillosa y una sabiduría infinita, tenemos a Echeverry, también va a estar Ramón Larrea, va a estar, bueno, María Padilla, van a ver otras personas, voy a estar yo, va a estar Espanol Patriota, va a estar Juan Manuel Cabo, va a estar mucha gente más, no va a ser un conversatorio como te decía, como hablando nada más, no, 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 es un show, un espectáculo que está materializando nuestro productor grandioso que es Didier Santos, por supuesto, de verdad que es de los mejores productores que he conocido y va a tener, va a haber actores entre una actriz ya es Janie Martín Martín, que fue la que interpretó a Cari Roque en Leyendas del Exilio y va a ir un momento a un momento actoral, va a haber audiovisual, va a haber recetas de poesía, es un show, pero también un conversatorio donde testigos, presenciales, víctimas directas y actores directos de ese momento donde se desata a partir de fuera del juego y todo el caso Padilla y bueno, el mía culpa de Padilla, los que saben, los que son testigos presenciales, que son testigos de ese momento y parte de la historia, bueno, van a explicar y van a contar a nuevas generaciones, a nuevas oleadas de artistas cubanos aquí en Miami y sobre sobre eso, el impacto que tiene en la actualidad, así que de verdad es algo que no se deben perder, tienen que ir y se va a leer su poesía, a mí me gusta mucho porque cuando yo vine de Cuba y luego de realizar Expropiada me dedicaron uno de los poemas, el poema que tengo una mala memoria, de las manos, el famoso de Padilla del libro y es exactamente propiedad de eso, no es como la indefensión y el ultraje a máxima escala del artista y del individuo frente al estado totalitario que te va bueno, desmembrando, que te va descuartizando tu existencia, así que va a ser un, vamos a usar mucho el audiovisual, ya que soy artista visual, va a haber cosas como ciertas alegorías también al chapapote, a nivel de videoarte, va a estar muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo y tienen que ir, tienen que ir, tienen que ir y nuestra idea es conectar varias generaciones intelectuales y artistas que vienen aquí a este refugio que es Miami y también usar las nuevas tecnologías para seguir sociabilizando este tipo de contenido que si bien se ha hecho bueno, siempre se puede hacer más y con las nuevas tecnologías podemos llegar mucho más lejos, así que sábado 12 de octubre 7 de la noche lleguen puntuales muchachos, va a ser puntual, va a ser exacto, este museo es maravilloso, una sala de teatro con todo lo de la ley, con aire acondicionado, con luces, con buen audio, también van a poder mirar bueno, la exposición que está ahora en el museo, y de verdad que gracias a la directora, gracias al señor Marcel Felipe, gracias al museo por darnos esta oportunidad, por la confianza en la familia Padilla, por la confianza y por dejarnos a nosotros a Umbrella, bueno, poder hacer este evento, este homenaje, de verdad que es un lujo, sábado, 12 de octubre, 7 de la noche, Museo de la Diáspora Miami, te esperamos. Me parece fantástico que vayan a hacer este evento, están todos invitados, no dejen de ir el 12 de octubre al Museo de la Diáspora Cubana, donde se va a reunir la crema de la crema de la intelectualidad cubana de Miami, así que tienen que pasar por ahí obligatorio, visita obligada este 12 de octubre. Vamos a hablar sobre otra cosa, porque la prestigiosa Fundación Aluna Foundation te ha invitado, te ha seleccionado para formar parte de su programa para 2020 con un proyecto de exposición con materiales muy específicos que además yo te veo desde 2014 trabajando con estos materiales. Cuando yo te conocí fue en tu exposición con Annelis, PM Casanova, con Memoria de la Guerra, que era precisamente una obra con chapapote que utilizaba el chapapote o partía del chapapote como material porque bueno, cuéntanos tú, cuéntanos tú por qué, de dónde viene esta afinidad con el chapapote y por qué te llama la atención el tema de los actos de repudio como punto de partida para este tipo de obras y cuéntanos de esa exposición maravillosa que vamos a poder ver en el 2020 con estos materiales. Sí, para el 2020 voy a tener la oportunidad y el privilegio de trabajar con personas muy serias dentro del mundo del arte, el mundo del arte duro, el arte contemporáneo cubano pero también de los Estados Unidos y de la región. Es de verdad, va a ser una experiencia única, una gran, gran oportunidad para mí de mostrar no una pieza aislada, no un proyecto aislado sino todo una investigación, vaya, de lucirme y de verdad que hacerlo con esta propuesta es maravillosa, esta propuesta que yo les hago a ellos se la hago a finales de 2017, exactamente, 2017 porque toma mucho tiempo en crear las programáticas por años, ¿no? Y bueno, luego 2018 a mí me va a ocupar expropiada casi todo el proceso, mis obras son largas, mis procesos yo tomo mucho tiempo, todo tiene una explicación, todo tiene un porqué, todo tiene una razón del material, del tamaño, vengo de la escuela de la obra de arte total y también del McEvely donde, bueno, se hablan de los 13 pasos con el cual tú deconstruyes una obra de arte y eso, o sea, no es que tú eliges a priori lo que tú vas a poner, sino es que la idea te lleva a la forma, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces, todo tiene una explicación por qué esto, por qué aquello, por qué el otro, así es todas mis piezas, ¿no? que te había comentado que se dividen en tres grandes prácticas, una práctica grande es presentar alternativo, donde expropiada, viene a ser, o sea, son cosas que no son futuros, por decirlo de alguna manera, son posibilidades, son como mundos alternativos, expropiada, viene a ser, expropiada, viene a ser uno de eso, los niños de Remorcado el 13 de Marzo, que también trabajo con Annelis Casanova y con Lea Chappell, otra artista cubanoamericana, norteamericana, donde creamos proyecciones de cómo se verían los niños de Remorcado el 13 de Marzo 20 años después. Ysel Borges Álvarez de Estar Viva, hoy tendría 29 años, y hoy nuestro mundo paralelo y ya estando viva, pasar la diapositiva, así se vería aproximadamente. Ysela, pasar la diapositiva. José Carlos, estar vivo hoy tendría 28 años, pasar la diapositiva, así se vería. José Carlos, pasar la diapositiva. Juan Mario, Juan Mario Gutiérrez, de Estar Vivo, hoy tendría 25 años. Pasar la diapositiva. Ya se vería el día de hoy. Lo siento mucho. No es... Lo siento mucho. Lo siento mucho. Mucho. Pasar la diapositiva. Cindy Rodríguez. Cindy Rodríguez. Eso también es un presente alternativo, o sea, una posibilidad de futuro. Trabajo... Trabajo metodológico, trabajo científico metodológico, que es de mis piezas más viejas, del 2005, que es la de los tatuajes a los pioneros, que es toda una ironía, toda una parodia a partir del lenguaje científico, que es una tesis donde se proponía tatuar a los pioneros, ¿no? A la edad de 6 años y jugaba con todo el lenguaje científico, toda la desborrea, y el sofismo, ¿no? Comunista, el marxismo, en general, es una burla, un choteo al marxismo, y, digamos, a cómo las ideologías pueden construir realidades, ¿verdad?, a partir de una serie de justificaciones totalmente incoherentes, empacadas con todo, con toda una apariencia, bueno, científica y tal, por ahí, Entonces, una cosa muy ridícula, porque, bueno, va pareciendo que es real, que es real, hasta que te, ¡pum!, te quiebras y sabes que, que algo, bueno, con esa obra, sufrir la censura, una de mis primeras grandes censuras en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales en Cuba. Y todas esas, bueno, pertenecen a al presente alternativo, ¿no?, porque, evidentemente, en el caso del TCM, se habla de cómo el Estado totalitario, bueno, tiene control sobre la vida de los seres humanos, esto se va a repetir en expropiada, ¿no?, donde el Estado dueño de tu cuerpo pudiera llegar hasta tu, hasta tu, tatuar tus niños, porque de alguna manera ya lo han hecho, los niños están tatuados a partir del adoctrinamiento, es una marca invisible, ¿no?, pero a partir de la obra de arte, ¿qué es lo que hace la obra de arte?, la obra de arte sublima, eh, sublima cosas, ¿no?, por eso yo siempre digo que cuando, que, que tengo una diferencia clara entre cuando hago activismo y cuando hago arte en el activismo, yo busco, aunque puedo usar elementos estéticos, creativos, etcétera, el activismo busca que el mensaje sea lo que prevalezca, ¿verdad?, que lo que uno quiere decir, lo que uno quiere denunciar o a lo que uno quiere arrojar luz, bueno, eso es lo más importante. en el caso de la obra de arte es diferente, porque la obra de arte al final busca la generación de un tropos, ¿qué es un tropos?, bueno, una, simplificadamente, bueno, la creación de una figura retórica, una metáfora, una ironía, un símil, ta, 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 es decir, esa es, esa capacidad de ser humano de que una rosa, una flor, no es una flor, una flor es el amor de tu vida, es tu madre, puede ser la paz, esa capacidad de ser humano única, por lo menos entre lo que conocemos de las especies de los animales, es fabulosa, ¿no?, es fabulosa, eso es una gran área de mi trabajo, hay otra área que se llama abstraccionismo de conducta, como tú la llamas, pero que también yo le llamo abstraccionismo praxológico, es decir, que son abstracciones, ¿verdad?, que vienen, que son productos, estos son papeles que impreso, que son productos de acciones humanas, de acciones, de acciones del ser humano, ¿no?, no es una abstracción a capricho del artista como ocurre en la abstracción tradicional, a mí me gusta mucho algo que habla Kandinsky, que es que, él tiene todo una, un texto muy importante dentro del mundo del arte, y él habla del arte abortivo, y yo pienso igual, yo digo, por qué hacer un arte que ya sea hecho, cuál es la razón, eso sería como decir, para un científico, resolver un problema científico que ya fue resuelto, me explico, por eso hay una gran diferencia, y me van a perdonar, entre la artesanía y el arte, para mí, arte, aunque tenga toda la hechura del mundo, aunque tenga toda la tecné del mundo, si no trae consigo una propuesta dentro de la problemática del arte, pues es arte abortado, es arte que no ha sido muerto, es arte ya resuelto, por aquí es más, se te aplaude la hechura, se te aplaude la tecné, pero, bueno, no, no estás haciendo, no estás siendo un eslabón dentro de todo esto que ha sido el proceso del arte, no estoy hablando del arte contemporáneo que tira cualquier cosa en el piso, ya es arte, no, Duchamp ya hizo lo que iba a hacer, ya nadie más lo tiene que hacer, ya fue hecho también, esa es una forma de ser abortivo, pero en general, eso es lo que pienso, esa es la razón por la que yo tengo muchas habilidades técnicas, con las manos más, o sea, no tantas, pero, tengo mucho, mucho más de lo que las personas piensan y casi nunca lo saben, porque yo me pregunto todo, por qué hago esto y por qué no hacer lo otro, porque el arte para mí es algo muy serio, muy serio, muy importante y es mi punto de partida para todo, incluso para el activismo político, sin dudas, entonces, bueno, ¿cuándo empiezo a trabajar el chapapote? Bueno, el chapapote, yo lo comienzo a trabajar en 2012, en 2012, empieza con Memoria de la Guerra, Memoria de la Guerra, nosotros le hemos llamado, y digo nosotros, porque trabajo con Anneli, en este caso no, lo hemos llamado, un ensayo, donde a partir de procesos represivos, se crean herramientas de resistencia, más o menos por ahí, entonces, lo que hacemos es, es traer de los patrones de estos ataques con chapapote, que ejecuta la policía política sobre los disidentes y opositores cubanos, en este caso, una especie, una marca social, ¿verdad?, que dejan las casas de las personas, una letra escarlata, un señalamiento social, ¿no?, eso a mí me, 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 me interesa, me interesa mucho, ¿no?, también me detona, a mí, el catalizador es, bueno, Sara Marta Fonseca, que todos recordábamos que, que vivía en Cuba, en su casa, y su casa llena, estaba llena de letreros, de letreros, de chapapote, a mí eso me, me conmovió mucho, y yo decía, bueno, ¿cómo es vivir, en una casa, tu día a día, tu cotidiano, con esos letreros, ¿no?, atrás de ti, esos letreros, y ese acto, eso a mí me, 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 me conmovió, ¿no?, me sobrecogió, y bueno, empecé a trabajar con Arnelis, yo soy una artista de proyectos, me considero una artista de proyectos, porque, trabajo, me gusta trabajar con equipos especializados, y es como, yo te decía el ejemplo, eso es como decirle a Lilo Vilaplana, que su película no es suya, porque no hizo la fotografía, o porque no hizo la edición, lo mismo, una artista de proyectos, aunque aún, pues repito, sobre todo, en este Black Period, este periodo negro, he trabajado yo mucho, por eso no tengo uñas, ahora, por el momento, no tengo las uñas puestas, que me gustan mucho, bueno, no tiene nada que ver, un artista de proyectos, tú ejecutas todo el plan de acción, y creas todo un equipo especializado, no lo hago yo, lo hace Carlos Araicoa, lo hace muchísima gente, porque lo hace, Anne Weyway, tú piensas que Anne Weyway, monta todo eso solo, no, por eso me gusta ese concepto, de artista de proyectos, que también, que no es mío tampoco, no es mío tampoco, ahora se me olvidó el nombre de artista, bueno, y tiene que ver por ahí, ¿no? tiene que ver por ahí, porque cuando tú estás creando, estructuras, mecanismos, bueno, te necesitas algo más, porque esto es un proyecto, ¿no? No es un búgaro, no es un tres cosas, tres palos ahí puestos, ¿entiendes? No es, no es nada, eso es un proyecto, lleva de una serie de mecanismos, y cada vez más complejos, mis proyectos cada vez son más complejos, gracias a vivir en libertad, y eso es algo interesante, Liu, porque cuando uno estaba en Cuba, tú decías, bueno, cuando te vayas para allá, tú no vas a tener, eh, eh, ideas, tú no vas a tener de qué hablar, ¿de qué? Si lo que tengo que hablar es un universo, y de trabajar, y la oportunidad de poder, bueno, te perfeccionas con la técnica, porque tienes todo a mano, bueno, eh, la cosa, la cosa es que, con, con Anneli, a partir de este, de esta idea de, eh, de Sara Fonseca, esta idea no, o de esta, de este cuestionamiento, lo primero que creamos es un alfabeto, que se llama Memory of War, eh, Beta, Memoria de la Guerra, y cogimos, trabajamos esta idea, de, las, a partir de los rasgos, de las letras, que, que veíamos, de los letreros puestos, por, por los opositores cubanos, como un acto de resistencia, pero también, por la policía política, como un ataque, a partir de eso, creamos una serie de rasgos, basados en esto, ahí, ya trabajamos en Chapapote, y, a partir de ahí, bueno, crea todo un proceso de digitalización, etcétera, etcétera, y creamos la letra, y la letra me parecía muy, muy importante, porque, es lo que, Clara, eh, una, una curadora que trabajó con nosotros, nos decía, es como ir a la, a la simiente de, de donde comienzan, las creaciones, la letra, la brocha, la pintura, el color, increíble, elementos súper clásicos, de las bellas artes, llevada, llevados a, eh, bueno, a, cuestionar estos procesos tan complejos, temas que nadie quiere tocar, porque le parecen temas feos, y nosotros, sublimar, eso, logramos, embellecer ese proceso, a partir del abstraccionismo praxológico, del abstraccionismo de conducta, y creamos la letra, porque también, aunque hay una escuela de arte contemporáneo, que luego, un poco arrepentido esta operatoria, y, la verdad que a veces, está demasiado, ya, por eso, me asquea, la diferencia con nosotros, es que nosotros, no solamente nos quedamos en, recoger el patrón, y volverlo estético, sino, que lo convertíamos, en una herramienta, que cualquier, que está a disposición, de todo el mundo, eso es, el paso totalmente diferente, bueno, tenemos el type paint, el, creamos la primera brocha, primer brush, que es esta, un ataque, el arcoíris de Zamora, el Zamora Raven, que, eh, fue un ataque, a Alice Zamora, a la familia Zamora, opositora, en aquel entonces, donde, ese es nuestra, eh, nuestra, nuestra, nuestro pincel, más famoso, que veis, como todo un arcoíris, de chapa pota, es increíble, lo que hacíamos, es lo mismo, extraíamos el patrón, lo convertíamos, en una brocha, y luego, eh, quedado, este elemento estético, también fue expuesto, en, en casa de Sandra Ceballos, en aglutinador, está, esta, galería independiente, cubana, tan importante, en la cual, ha tenido el gusto, de exponerte, dentro de Cuba, estando en Cuba, y bueno, luego, en, en, es una exposición, muy importante, sobre el exilio, ¿no? sobre artistas del exilio. Luego de eso, en el 2014, nada, hicimos una mega exposición, en Far Side Gallery, con, con, con Arturo Mosquera, Doctor Mosquera, uno de los coleccionistas, más importantes, de cubanos, y del sur de la Florida, que además, tiene, coleccionado, varias obras de nosotras, y mía, y, hicimos, esta exposición, de que es Memoria de la Guerra, curada, además, por Ernesto Oroza, un artistazo cubano, un intelectual cubano, súper importante, muy agradecida, todos los días, este mundo con Oroza, y, y fue muy lindo, ahí, ahí se puede ver, el primer gran trabajo, con el chapapote, en este caso, todavía, a nivel de gráfica, a nivel de prima, luego de eso, mi activismo, a mí me consume mucho tiempo, siempre, yo te lo decía, hay una competencia, entre la Ana Activista, que es muy conocida, a la cual no puedo renunciar, ni quiero renunciar, y la Ana Artista, ¿no? que es bien compleja, y, bueno, todo este tipo de cosas, ahí, con el arte, soy muy celosa, entonces, yo no saco cualquier cosa, yo no, yo no, yo no, yo no voy a poner cualquier cosa en la pared, ni nada, yo tengo, un respeto, una veneración, una idolatría, hacia el arte, y hacia mi arte, muy especial, entonces, eso hace que yo sea, bien, bien, pero bien rigurosa, y no saque cualquier cosa, no obstante eso, eh, siempre he estado trabajando, y voy sacando los, los proyectos, a medida que se, que se puede, ¿no? Entonces, todo este periodo negro, eh, que, que lo tomo de Goya, no por el, no por, no por la tonalidad, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el material, o sea, si el material, si el chapapote hubiera sido rojo, bueno, fueran rojas, si el chapapote hubiera sido verde, sería verde, porque a mi lo que no me importa, no es, la tonalidad, a mi lo que me importa, es, el material, ¿verdad? como, porque viene de la escuela de McIbley, o sea, el material agrega contenido a las piezas, no es lo mismo, que tu cojas un cuadro, y lo pintas con pintura negra, simulando chapapote, a que tu lo hagas, con chapapote, o sea, hay una diferencia radical, el material le agregó contenido, a la, a la obra, los artistas, las personas más, eh, involucradas en la disciplina, en la disciplina, bueno, van a entender esto así, pero lo estoy explicando, de manera más, simple, para que se comprenda, bueno, el otro material con el que estoy trabajando, bueno, es el carbón, eh, de hecho, a Glexis Novoa, cuando yo llego aquí, él me invita a hacer un proyecto en su espacio, hace muchos años ya de eso, 2014, y la propuesta que yo le hice, eh, como, como te digo, como mis proyectos son grandes, y ya un proceso de producción complejo, y le voy a agradecer a Didier Santos, mi pareja, el de mi vida, y quien ha sido mi productora en estos últimos años, sin él no hubiera podido producir, pues, nada, porque son procesos complejos de producción, eh, toma su tiempo, o sea, tú tienes la idea, pero tienes que buscar el momento específico, para el emplazamiento, para el display, por eso se dificulta a veces, pues, ver, esas, esas ideas, ¿no? y bueno, él le propuse en aquel momento trabajar con, con el carbón, porque es un proyecto, que no voy a decir completo, porque, o sea, como están la gente aquí, que es robando ideas por todos lados, y después eso, en fin, no, pero tiene que ver con la base naval de Guantánamo, un proyecto que va a estar ahora en el 2020, una versión, más simplificada de eso, eh, también con el carbón de Marabú, el Marabú, es otro elemento que es repetitivo en mi obra, si tú ves, mi Constitución de la República de Cuba Libre, hecha entre 2009 y 2010, 2009 y 2010, y a mí es importante que la gente vea la cronología de mi trabajo, yo tengo una carrera, yo comencé a hacer arte en el 2005, o sea, hace ya, uff, muchísimo tiempo, y creo que esta exposición para el 2020, bueno, esto puede ser una celebración a mi carrera, ya bastante o bastantes años, la verdad que es increíble, pero, pero es cierto, y el Marabú es lo que en la Constitución de la República de Cuba Libre, viene a ser el árbol nacional, recuerda que esa obra de arte en forma de libro, en este caso, en forma de libro, donde yo creo una posible constitución, que tiene una serie de hipérboles también y de ironía, que es algo normal, en mí, el absurdo también es algo que está en todas mis obras, que viene de Virgilio Piñera, y el Marabú hubiera ser en esa constitución, que es un presente alternativo, bueno, el árbol nacional, por ejemplo, es ya algo que se está repitiendo a lo largo de mi carrera en Marabú, el chapapote, y el otro elemento es la pólvora, y eso sí, ya es un elemento de aquí, en los Estados Unidos, y tiene que ver con todas estas obras, que trabajan sobre la memoria del exilio histórico, nosotros hicimos una exposición, una intervención más bien, en la Casa del Presidio Político, muy interesante, y a partir de ahí se me han generado, eso fue en 2016, una serie de obras que tienen que ver con, digamos, la lucha armada, dentro de la historia, de resistencia cubana. Estaba la pregunta esa, que respondió hipócritamente a Raúl Castro, cuando le preguntaban por los presos políticos, ¿dónde están? Tráiganme la lista, ¿no? Exactamente. Y esta es la lista que están viendo aquí. Acá está la lista. Esa es la lista, exactamente. De lo que se le entregó al dictado de Raúl Castro. O sea, esto sería, de cada uno de los presos políticos, representan los... No, esta es la suma, lo que hicimos fue sumar las condenas, por eso se llama los años de conciencia. Claro. O sea, sumamos todas las condenas y arribamos a un resultado que parcialmente nos dio 1076 años, un milenio de asilo, 76 años de prisión política, porque como no podíamos medir, en realidad queríamos medir una presión entera y representarla, visualizarla, esa espacialidad, pero no, faltan muchos datos con el tema cubano. Y decidimos, con el tema de la vivencia, de vivir los años en prisión, representar el espacio, con los años, representar el presidio político. Entonces, sumamos esas condenas, pero las clasificamos, las estructuramos como una información normal. Claro, claro. la investigación llevaba a un lenguaje que viene adelante de alguna manera, que es la instalación, lo instalativo, lo histórico, como el futuro. Y viene de eso, viene de eso a hacer de que, ¿cómo te enseño? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te muestro para que tú veas el tamaño de la tragedia? ¿Cómo me hago? ¿Qué tengo que enseñarte? Para que tú veas la criminalidad del castrismo, ¿no? Y nosotros, los cubanos, estamos como condenados a contar nuestra historia una y otra vez, y una y otra vez, contar cuál ha sido nuestra tragedia, o sea, es como una maldición. En el caso de material, la que hicimos para la instalación en la casa del preso, bueno, trabajábamos con el cartón, el cartón con letrero. Y ahí hicimos una infografía escultórica donde sumábamos todos los años de prisión política que había en la lista que se le entregó a Raúl Castro cuando la normalización que el periodista le dice lo de los presos políticos, le dice, enséñenme la lista y tal, cogimos esa lista, la lista que había actualizada y sumamos esa cantidad de años de prisión política llegando, bueno, a casi un milenio, ¿no? Un milenio de prisión política. Eso se llama los años de conciencia. Entonces, nosotros no sumamos los presos, nosotros no sumamos las edades, nosotros sumamos las condenas, para que entiendas la diferencia entre una infografía natural. Entonces, lo ilustrábamos a partir de estos bloques cuadrados, de ahí el uso que tienen todas estas obras del cuadrado, el rectángulo, el triángulo, o sea, la geometría. ¿Por qué? Porque beben de la infografía, de la estética infográfica. y creamos estos bloques donde además estaban organizados de una manera y generábamos una información a partir de una instalación o una escultura infográfica. en esto, en el periodo negro, que es un trabajo lanzado en el 2017 y aprobado para el 2020, un trabajo grande, les pongo un ejemplo de la obra que estoy trabajando, que estoy trabajando, la estoy trabajando mucho yo, o sea, yo mismo estoy haciendo la técnica, es con estas unidades medidas que yo he creado, entonces, una se llama la familia San Ramón, que bueno, es este, que es una representación de un histórico, de un, de una leyenda del exilio, tomando prestado a Lilo, su nombre de su serie, donde bueno, le mataron a, a, a 100 familiares y son 100 bloques, o 100 bloques, si no me equivoco, tengo que mirar bien, y, y una bala, ¿no? Entonces, todas, todas hechas a partir de esta, de esta chapa, y queda como una, como una escultura, otras que, otras que también vengo trabajando, y eso también son ideas viejísimas, eh, tiene que ver con, con las personas que, que hicieron cuelga de hambre con el peso, de, de por ejemplo, Pedro Luis Boitel, y esas están trabajadas a partir de una, de una pesa, de una pesa, de estas, te acuerdas, las que pesaban en las bodegas, las papas, bueno, esa, y también con estas unidades de medida, entonces son como 78, a partir de ahí, son objetos, son objetos, pero yo no los veo como objetos, sino, como, eh, esculturas infográficas, o instalaciones infográficas, va por ahí, mucho de eso, en el caso, también, pues en esto, en esta exposición, Black Period, o Periodo Negro, veremos todas estas cosas, por ejemplo, mira, esto es un, un print, pequeño, por supuesto, de un ataque, el ataque a, con chapapote a Ariadna, este es Ariadna Brush, o sea, la, el pincel Ariadna, pero ubícate que todo esto, lo vamos a ver, grandísimo, casi a nivel de pared, o sea, imitando el tamaño, de real de pared, eh, para mí todo eso, es súper importante, en la exposición reciente, de, en el Kendall Art Center, que hago, eh, The Longest Night, la noche más larga, donde es, este pliego, donde acumulo 58, o, comerciales extraídos, de diferentes periódicos, del sur de la Florida, los más importantes, todos de la fecha, de 31 de diciembre de 1958, y era, y es como, pensar, cómo se vivía, desde el sur de la Florida, el segundo lugar más impactado, por el establecimiento, de la dictadura, cómo se vivía en la prensa, entonces, en vez de ser un periódico, no sé qué, yo extraje todo eso, lo convertí en una sola unidad, ¿no? Y, por ejemplo, el pliego, tiene, son, eh, 90, por 58, o sea, 58 del año, 90 millas, o sea, todo tiene un sentido, tú sabes cómo, cómo es, y, bueno, te decía, que también, vamos a, también hay otro material, porque, que se va a trabajar, en esta, en este, en este gran proyecto, que es, no solamente la pólvora, el carbón, y el chapapote, sino, la cal, o sea, va a haber piezas en blanco, cosas en blanco, maravillosas, ¿por qué la cal? Porque yo me percato, de que, o la lechada, la cal, la, la, la lechada, la cal, ese material tan malo, tan, tan elemental, de pintar, bueno, es con lo que, los, eh, esbirros, tapan todo el tiempo, ¿no? Tapan todo el tiempo, esto, cuando un opositor pone, un cartel, entonces, ya hay un desplazamiento, y, y también va a haber fotografías, fotografías, eso sí, pronto se va a ver, no voy a adelantar, porque muy, muy pronto estamos sacando eso, que tiene que ver mucho con la cal, y, y, y tiene, o sea, va a tener todo un ritmo, con estos materiales, que ya te digo, la tonalidad, parte, del producto, del material, o sea, si los materiales hubieran sido amarillos, si atacaran a los opositores, con, con, cosas amarillas, pues sería amarillo, si fueran con, como mismo hicimos, con hematomas, hematomas, que también es parte de Morial AR, es la única pieza, que tiene otra, tonalidad, que no es monocromática, que es monocromática, pero, no con negro, ni blanco, sino, eh, sino violeta, porque tiene que ver, con, eh, estas man, esto, esto, este, estas manchas, que tenían las damas de blanco, eh, atacadas con un, una sustancia violeta, desconocida hasta la actualidad, y bueno, Nelly, y yo, extraímos eso, se llama hematomas, también como una metáfora, de los apretones, de las, pocas marcas físicas, que deja el régimen, porque sabemos que el régimen te guarda, hasta que se te pasen los morados, y las hinchazones, etcétera, etcétera, entonces, por ejemplo, esa es morada, ¿no? Pero me gustaba mucho esta idea de periodo negro, tiene que ver con Goya, tiene que ver con, con esta práctica que los artistas hacen, también, digamos, eh, Isclen, con todo este azul, qué sé yo, pero tiene que ver con que, no soy yo la que elijo, ¿no? Sino es la realidad la que decide sobre, sobre esa, sobre ese material, y bueno, también me gusta mucho, yo siempre soy muy, muy minimalista, muy minimalista a la hora de hacer las obras, y será una exposición muy buena, muy grande, eh, un proyecto maravilloso, donde voy a tener la chance de, de crear un display, ¿no? Porque este tipo de obra, no es lo mismo que tú la veas así, a cuando tú la ves montada, un environment, donde la persona tiene una experiencia, pienso que va a ser brutal, va a ser brutal, brutal, y, y, nada, hay que estar pendiente, hay que estar pendiente, pretendo seguir trabajando mucho, mucho chapapote, creo que dentro del arte cubano, soy la única artista que trabaja el chapapote, soy la artista que trabaja el chapapote, el carbón y la pólvora, y, y me encanta, me encanta, también quiero desplazarme, hacia los, hacia el, hacia el, hacia el dorado, hacia el oro, que me interesa, y el hierro, ¿no? Bueno, y me interesa, me interesa mucho trabajar eso, siento que es parte de una madurez, que he tenido, que tengo, a partir de la edad, de, de crecimiento, de la posibilidad de producir en, 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 en libertad, en tener acceso a los materiales, y no tener que esperar por nadie, para poder producir, y, me parece maravilloso, me voy a dar un banquete en el 2020, y quiero, sí, quiero ser recordada, como la artista cubana, que trabaja el chapapote, que trabaja la pólvora, que trabaja el carbón, que trabaja el hierro, que trabaja, el volcán, que trabaja, ese tipo de elementos, porque tiene que ver, con mis posiciones políticas, con mis posiciones éticas, filosóficas, pero también personales, de identidad, de personalidad, los que me conocen, saben que yo soy así, que yo soy hierro, que yo soy volcán, que yo soy chapapote, que yo soy piedra, que yo soy roca, que yo soy, eh, todos esos elementos, que yo soy tierra, que yo soy, todo lo que sale, que yo soy monte, y quiero todo eso, proyectarlo, pero sacarlo del, del baúlio, porque están ahí, pero la activista, bueno, se come, se come a la, a la, a la, a la artista, y es el momento, de sacar todas estas cosas, bellas, a la luz, no va a demorar mucho tiempo, es ya, y ya van a ir viendo, viendo cosas, viendo obras, y es el momento, sobre todo, porque no lo estoy decidiendo yo, sino porque me lo están aceptando, personas, ha sido un, una, un gran, gran año, y 2020 va a ser un año, extraordinario para mi carrera, lo siento, y va a ser así, voy a hacer grandes exposiciones, ya hice una muy grande, ya hice, expropiada, que es inmensa, que es una obra inmensa, una obra cerrada, no porque sea mía, pero cerrada, a nivel estético, cerrada, a nivel, conceptual, a nivel de propuesta, a nivel, todos los niveles, me parece una obra, de mis obras más completas, bueno, ahora, va a haber un proceso, de esa Ana, ¿verdad? esa Ana Guerrera, que todos conocen, pero ya, proyectada, desde el arte, a partir del elemento, me, me, me llama mucho la atención, también, eliminado, prejuicios, que vienen de mi formación, porque, como digo, la formación de Tania Bruguera, bueno, objetos, ¿por qué hacer objetos? y yo llegué a una conclusión, y es que los objetos, para mí, para mí, el arte, es una forma de conocimiento, es un instrumento, de la verdad, que el arte, sirve para encontrar la verdad, o una verdad, ¿verdad? ¿cierto? y, y, como todo, como mismo en la ciencia, y todos saben que yo tengo pasión, por la ciencia, sobre todo, la neurociencia, el neurolinguaje, etcétera, todo lo que tiene que ver con la cabeza, bueno, necesitan instrumentos, para también comprobar, determinadas verdades, bueno, dentro del arte, los objetos, mis objetos, los objetos de Ana o Lema, el arte de Ana o Lema, son objetos, más que estéticos, son instrumentos, instrumentos, que van a traer en sí, bueno, el conocimiento, o una información, y también la generación de un tropos, es decir, de un lenguaje, figurado, etcétera, y, también, van a generar una emoción, si yo, logro, todo esto que me propongo, y sé que lo voy a hacer, con la ayuda, de todo, de, de, de lo que existe, y en sus manos me pongo, para hacer un instrumento de verdad, y conmover, pero también quedar, y también con la ayuda, de mi, de mi, de mi equipo de trabajo, y mi familia, Annelis Casanova, Díaz Santos, y con mis amigos, como tú, Luis Mila, bueno, yo necesito, terminar de parir eso, porque, creo que el mundo, necesita esas obras. Wow, maravilloso, no puedo, esperar, para ir a esa exposición, espero pronto, tener la oportunidad, de, de verla, porque promete, definitivamente, una de tus obras, que más a mí, me gustaron, y que han impactado más, en, la sociedad cubana, contemporánea, ha sido, Expropiada, una obra, magnífica, que, eh, te convirtió, en algo así, como una heroína, de, del arte, y la libertad, ¿no? porque, fuiste a Cuba, desafiando al Partido Comunista, no solo con tu obra de arte, sino, eh, también, con una forma de protesta, con una demanda, que presentaste en la Fiscalía, de la República, contra el Estado Totalitario Cubano. cuéntanos, cuéntanos, cómo fue esa experiencia, eh, cómo concebiste esa obra, qué pasó en Cuba, cómo, usaste la burla, la policía, como una estrategia, eh, cuéntanos, cómo fue, cómo fue eso. Expropiada es una obra completa, pero también tiene su ángulo de activismo, mi posicionamiento, mi statement, con mi regreso a Cuba, yo, yo no regresé a casa, yo regresé a pelear, a echar una batalla contra el Partido Comunista de Cuba, y contra el Estado Totalitario Cubano, y contra la dictadura, causando una herramienta, que es mi arte, y creí, creando un statement, yo creí una, una obra monumental, y es una obra monumental, no por, por la escultura, del, del Coyarín, ni siquiera, porque tengo un monumento, que es algo que yo hago usualmente, que son monumentos, eh, por lo que, que me caracteriza mucho también dentro de mis obras, que son estos monumentos para hacer en el futuro, y tengo, voy a hacer uno, pronto, eh, el que es para Tilio, jejeje, de Girasol, y, no por eso es gigante, sino porque es una obra que un poco, agrupa a todos los cubanos, digamos, es la historia de todos los cubanos, tengo aquí la maqueta de expropiada, que por supuesto, está trabajado con Andrés Casanova, y por ejemplo, expropiada, en la parte que es el monumento, que es el que, que se pide, como una recompensa para, para la demanda, ya que, no podíamos pedir dinero, una suma de dinero, por el valor de un cuerpo humano, o la vida humana, pero queríamos una restauración, dentro del presente alternativo, o la no ficción, o la ocronía, o el futuro cercano, que es expropiada, entonces, con Andrés, también diría, el santo participó de esa, de esa idea, bueno, decíamos, bueno, un monumento, donde, bueno, al lado del Capitolio, bueno, cómo hacemos el monumento, no puede ser una torre, no podía ser un, sabes, bueno, y, entre los tres, en esa lluvia de idea, bueno, un collarín de esclavo, un collarín de esclavo, en forma de monumento de hierro, donde el collarín, está, está cerrado, por un solo lado, y le falta la llave, con la que se apretaba, el collar del esclavo, como podemos ver, y, eh, ¿por qué? porque la llave era el ser humano, entonces, cuando tú entrabas, o tú entras dentro del monumento, bueno, eh, debes tener una tarja, que está en el piso, donde dice, eh, tú eres la clave, tú eres la llave, en latín, tú eres de clave, en algo así, es la historia de todos los cubanos, es la expropiación, de nuestras vidas, por parte de un, de un sistema ilegítimo, por el cual no había votado, no se ha decidido, que esté impuesto por las fuerzas, etcétera, etcétera, y ese, ese, ese es el nivel de, de dimensión despropiada, ¿no? La Ania Bruguera, fue la que curó esta pieza, mi maestra, de, imagínate cuánto honor no puedo sentir, esta Ania y yo, tenemos diferencias ideológicas, eh, yo soy una mujer libertaria, eh, de derechas, ella no, y, pero, pero, pero somos personas con, con mucho, con amor a libertad, profundo, y un amor al arte, y es mi maestra, y es monstra, y es un genio, y ella curó, ella se enamoró de esa pieza, es decir, de ella cuando yo se la dije, se enamoró, ella me dijo que, que, que habría sido una idea que le hubiera encantado, se le ocurriera a ella, imagínate que, te diga eso, y ella me ayudó a pulirla, a quitarle cosas, a cerrar la, la obra, ¿no? una obra que se entiende bien, una demanda, de propiedad, contra el Estado cubano, por expropiación de mi cuerpo, simple, y, luego se convirtió en todo, todo una, una épica, mi regreso, mi resistencia, el no querer hablar con la seguridad del Estado, y, hoy para Despierta Cuba, bueno, te voy a dar, algunos fragmentos de esa documentación, que yo vengo haciendo, yo empecé a hacer la documentación, apenas llegué, permiso, oye, pero si esta es la puerta de su casa, porque no puede entrar nadie, no, pero, Ana, si, usted se puede continuar, no puede continuar, no puede subir, ¿por qué no? no, ellos no pueden subir, no pueden subir, no pueden subir, no pueden subir, usted sí, usted se puede subir, no puede subir, pero por qué, una pregunta, no, ellos no pueden subir, casi ya, documenté todo, me grabé, porque previendo que podía pasar el tiempo, y luego se olvidan las cosas, creas vacío, creas falsos recuerdos, etc., etc., y, nos grabamos, me grabé yo, me grabé, ese era Boudivier, que fue la persona que, la mente maestra, Annelis Casanova, que también lo sabía, que yo iba a Cuba, bueno, Tania y Rosa María Paya, sabía que yo iba a Cuba, son las personas, las únicas personas que sabían, nadie sabía que yo iba a Cuba, ni siquiera yo fui a la Bienal Cersor, ni siquiera los organizadores, nadie sabía que yo iba a Cuba, y lo que, y, bueno, creamos este material, con el que yo vengo trabajando, hace mucho tiempo, pero que terminó siendo, de contar mi experiencia, se la colamos y bien, ha terminado siendo, un material audiovisual, que recoge toda una generación de censura, entonces, termina, va a terminar, el audiovisual, en mayo de este año 2019, y todo lo que ha pasado, con el 349, que nosotros somos activistas, muy activos, de primeros, los primeros que nos lanzamos, nosotros como activistas, somos personas de visión, la gente titubea, a la hora de posicionarse, nosotros no, yo no, por lo menos, y, y va contando, va relatando, una serie de, de cosas a partir, de propiedades, muy interesantes, y, lo que voy a hacer, para no contártelo yo, te voy a dar, estos fragmentos, para que tu público, eh, los vea, eh, vas a ver, materiales que nunca mostré, vas a ver, son pequeños fragmentos, porque no, no hay espacio para todo, y, y te voy a, a dar, mi explicación, de apenas, yo llegué, me voy a ver, con el pelo más cortito, y más gordita, eh, y, y pienso que sería, es la explicación más genuina, y nadie ha visto eso, pero, adelantando, que, que se atraca, que el audiovisual va a salir, y, y que se ha convertido en eso, se ha convertido, en, una documentación, de una generación, ¿verdad? en un fuera del juego, volviendo a Padilla, ¿no? Que no, no termina, y que va a terminar, por cuando los artistas, hablemos de política, cuando los artistas, entendamos que, hay que hablar de política, que hay que entrometerse, que hay que hacer política, que, cuando los intelectuales, comprendan, que tienen que estar, delante, de la vanguardia cívica, y no, como unos cortesanos, bufones del poder, y que, todos los cambios, comienzan con las ideas, en la cabeza de las personas, todas las grandes cosas, las grandes ideas, for, eh, internet, myspace, el, en fin, todo, todo, comienza con una idea, en la cabeza, es decir, que eso, es vital, es esencial, esa capacidad, de nuestro cerebro, de proyectar, la imaginación, es un arma poderosa, contra los totalitarismos, que te cortan, de raíz, la imaginación, entonces, bueno, aquí te dejo, con estos fragmentos, despropiados, que te explican, y te responden, todas las preguntas, que me has hecho, bueno, nada, en principio, cuando, cuando, Anolema me dijo, que yo para Cuba, en fin, primero, fue una incertidumbre, no sé, pensar que, que podía pasar, si la dejaban pasar, en fin, lo segundo, era, teníamos que tener, tratar de tener el pasaporte, que no teníamos el pasaporte, en ese momento, entonces, muchas cosas, se condicionaron, o sea, la decisión final, se condicionó, a si le daban el pasaporte, en tiempo, entonces, luego que vino el pasaporte, nada, ella estaba decidida, ir, y me parecía, una buena oportunidad, para ella, mostrar su arte, e involucrarse, también, en el mundo artístico, dentro de Cuba, que, como quiera que sea, cuando uno sale de Cuba, de alguna manera, se siente, separado, de ese, de ese medio, ¿no? Y entonces, para mí, me parecía, una buena oportunidad, para ella, además, la invitación tan agudera, la Bienal, lo que representaba, o lo que representa la Bienal, y bueno, nada, aguearla, y hacer todo lo posible, porque las cosas funcionaran, de la mejor manera. Yo fui a Cuba, invitada por Instar, el Instituto de Arte y Activismo, Hannah Arendt, que dirige Tania Bruguera, Tania Bruguera, me hace una invitación, a ser parte, de la Bienal 00, es esta Bienal independiente, que ha sido organizada, por varios artistas, dentro de la isla, entre ellos, Manuel Otero, ¿no? Y su pareja de vida, y de trabajo, ¿no? Yanelis, y otros artistas, de la escena local, una Bienal, totalmente, digamos, alternativa, paralela, al margen, del Estado, totalitario cubano. Tania, que Instar, y este, su casa, iba a ser parte de la Bienal 00, me hace una invitación, me dice Ana, ¿quiere estar en la Bienal? Y yo le digo, bueno, sí, está bien, yo siempre pensando, de participar desde aquí, como he hecho otras veces, siempre, en lugares independientes, dentro de la isla, yo mando mis cosas, y se exponen, pero ella me hace una invitación, un poco más allá, me dice, bueno, vendrías a la Bienal, en persona, y bueno, eso me dejó, meditando, con llegado un tiempo, porque esta Bienal se organizó, digamos, casi por un año, llegado un tiempo, yo decidí, dar un paso más allá, y decidí, que iba a planificar, mi viaje a Cuba, yo no había ido a Cuba, durante, ya hace más de cinco años, posiblemente, nunca había regresado, no pensaba regresar, aunque siempre defendí, la idea, de que los artistas, y los ciudadanos, regresen a Cuba, con ideas, que regresen a Cuba, a digamos, ejercer una acción cívica, aunque sea mínima, dentro de la isla, o sea, hacer algo más, que visitar la familia, que está bien, y que puede ser discutible, o no, pero es su derecho, ciudadano, ir a la isla, con algo, en las manos, más allá de cosas materiales, una idea que siempre tuve, pero sin embargo, no había pensado en regresar, la verdad, sin embargo, esta nueva inyección, a la escena independiente, cultural cubana, me motivó mucho, y sobre todo, porque varios amigos míos, estaban sufriendo, dentro de la isla, una represión, digamos, intensa, digamos, que mayor de lo habitual. Yo no puedo pasar, pero ¿por qué? Ya no solamente van a prohibir las funciones, sino además van a prohibir, que yo no tenga el derecho, el derecho, el derecho, de ir a donde te dio puestras. Adonis, llama a la policía, llama a la 106, llama a la policía, llama a 106, ¿estos son delincuentes? Sí, y tú te diviertes mucho, ¿verdad? Mira cómo se ríen. No se ríen en cantidad, claro, claro, ellos se ríen, ellos se ríen, cuando se tienen el control y el apoyo, el poder del teléfono, uno ve que ellos disfrutan, ellos disfrutan esta posición de poder, porque es un momento, el tiempo va a morir. ¿Yo? ¿Por qué voy a pertenecer a la unidad? ¿Pero por qué voy a pertenecer a la unidad? La institución le cerró las puertas a OVNI y Zona Franca, la institución y cultura le cerraron las puertas, por eso es que tenemos que hacer las cosas en casas particulares. Atriz, ese es mi título, ¿ok? Tú me vas a prohibir a mí que yo haga lo que yo me grabo en este país, tú me lo vas a prohibir. ¿Quién me lo va a prohibir entonces? ¿Quién te tiene a ti aquí haciendo este trabajo? Explícame. El 5 de mayo era la inauguración de la cero cero final. Vamos, llegamos a casa de Tania Bruhela, el espacio Instal, el Instituto de Activos de Ana Are, y de pronto aparece por la puerta a Nolema. O sea, era algo inesperado, Tania estaba súper contenta, como a Nolema estaba ahí, nadie sabía, pero ahí estaba a Nolema. Bueno, durante tres meses estuvimos preparándonos, haciendo, pensando una serie de estrategias, teníamos dos grandes posibilidades, un 50%, el que quizás yo más creía, era que no iba a pasar, pero trabajamos todo el tiempo, yo y todo el equipo de trabajo, trabajamos todo el tiempo, buscando la manera de que yo pudiera entrar. O sea, la idea todo el tiempo era vencer, y por eso, digamos, operamos de una manera un poco diferente, a lo que usualmente hacemos, porque los cubanos siempre estamos acostumbrados a reaccionar, en vez de accionar, por cuestiones lógicas, ¿no? Y entonces, diseñamos varios planes de entrada, qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, y eso comenzó desde lo mínimo, pensamos todos los escenarios posibles, incluso los más absurdos, yo siempre digo que el castrismo no cree en enemigos pequeños. Como productor, tienes que garantizar que la obra de arte, en este caso, se lleve a cabo, ¿no? Con todas las garantías, y con todas las necesidades que el artista, te exija, técnicamente hablando, en cuanto a preparación y logística, por supuesto que es mucho más diferente, porque no es lo mismo organizar, un evento donde tú, no sé, rentas un audio, un espacio, haces un plan de transporte, organización, comidas, etcétera, y cuando es un tipo de cosas esto, o sea, que es un evento también, pero no es un evento, sino es que es una participación dentro de un evento, donde es muy posible que la seguridad del Estado, sabotee este evento, y la participación de, en este caso, el artista que tú estás produciendo, y además de eso, ser tu novia, o sea, tiene doble riesgo, ¿no? Entonces, tienes que forzarse un poco, no un poco más, porque yo siempre he trabajado sobre esa dinámica, o sobre esa presión, pero, pero sí son cosas, elementos que son completamente diferentes, o sea, las garantías deben ser otras, y sobre la experiencia que uno tiene también, por la experiencia que yo tuve en Cuba, cuando estaba en Cuba, cómo funcionaban estos eventos, cómo la seguridad del Estado nos acosaba, nos perseguía, en fin, uno aproveché un poco también esa experiencia, para entender cómo era que podía funcionar, analoema de adentro, ¿no? Estando sola, y entonces, luego es un poco entender, las prioridades básicas, ¿no? O sea, comunicación, no puede faltar, de alguna manera, dinero, o sea, por supuesto, no una gran cantidad de dinero, pero se necesita dinero, para poder parar un taseo en una esquina, y bajarte en la otra, alimentarte, si tienes que estar un par de días afuera, incluso estando en tu casa, entonces, hay que preparar una, una logística, diferente, porque de alguna manera, es como infiltrarte, en una base militar, o sea, es algo, completamente novedoso para mí, pero, yo creo que es muy interesante, desde el punto de vista de la experiencia, y del trabajo, haberlo logrado, ¿no? Y, es eso, o sea, es como infiltrar, a un artista, dentro de una base militar, para que exponga, una obra de arte, adentro de esa base militar. Décimo cuatro, aún, fuera del país, el Estado, incide en manejar, los propuestos. Si, el artículo 32, dice que, cuando se adquiere, una ciudadanía, también, se perderá la cubana, ¿por qué no se admite, la obra de ciudadanía? Entonces, ¿por qué me obligas, a mantenerla, para entrar al país? Yo pensé, muchas veces, que no podía entrar, e incluso, recibí mensajes, indirectos, por terceras personas, de la teniente, coronel, Kenia Orales, que, por mensajes, por terceras personas, me envió el mensaje, de que yo no fuera a Cuba, que no intentara ir a Cuba. Y eso fue otro, de los grandes detonantes, para yo ir. Cuando, ella me envía ese mensaje, de la forma que ellos envían esos mensajes, como advertencias, ¿no? Sin manchar su nombre, yo dije, no, a mí nadie, entonces, me va a prohibir entrar a Cuba, yo voy a ir, de todos, todas. Me expropiaron la vida, me expropiaron el cuerpo, y me expropiaron el alma, pero mi fuga, me hizo libre. Los totalitarismos, te hacen creer, que es una traición, irse, despedarse, cuando es un acto libertario, primero, regresar, el segundo, y triunfar, que es el definitivo. Los pasivos, te hacen creer, que callar, es una actitud, inteligente. Los cobardes, quieren demostrar, que atreverse, es estar loco. Los convencidos, no intentan convencer a nadie, quien predique, una verdad, la suya, a toda costa, imponiendo, un único criterio, no está seguro, ni de sí mismo. Sin embargo, también vi que otros activistas, habían podido entrar, ya sea porque mantuvieron el estatus de cubano, o sea, de residente cubano, que yo no tengo, yo no tengo residencia cubana, yo, yo salí, antes de la reforma migratoria, que fue, digamos, este pacto, que se hizo con la normalización, como lo único, que Castro, lo iba a entregar a cambio del deshielo, un pacto, totalmente amañado, porque hoy vemos como los activistas, y los cubanos, pueden ser regulados, pueden tener los PS, ¿no? O sea, prohibición de salida, y se convierte, el aeropuerto, el, el, esta, esta cosa de migración, se convierte, digamos, en la, en la llave, y en la, digamos, en la herramienta de chantaje, del castrismo, más efectiva, y más cruvel, de, de, digamos, de la época moderna, ¿no? Y, evidentemente, es como, es, te dejo entrar, te dejo salir a mi prisión, pero sin embargo, fue un trato súper efectivo, porque a los ojos del mundo, en la reforma del 2014, si no me equivoco, esta reforma migratoria, es que, o los cubanos, ya pueden entrar y salir, o los cubanos, ya no tienen habitación, no tienen que pedir permiso, al régimen para entrar, esto es totalmente una falsa, porque siguen ellos, de manera, de manera, tramposa, regulando, quien sabe, quien entra del país. Hay muchas trabas, que pueden presentarse, durante todo el camino, hasta que, o sea, preparar el viaje, llegar ahí, poder entrar, luego, como llegar a tu casa, luego, como tratar de, de que no te persigan, o sea, esto da una parte, que parece una película, pero muy, 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 como decir, bonito, pues llamarlo de alguna manera, porque cuando uno lo logra, siempre uno saca la parte más bonita, ¿no? Pero un poco también, riesgoso y preocupante, porque, con la persona que está trabajando, es tu novia, y sabes que, la estás, le está facilitando, entrar, a la boca del lobo, y luego que esté en la boca del lobo, cualquier cosa puede suceder, entonces, luego viene la parte de, ¿qué es? y le pasa algo allá adentro, ¿cómo va a responder uno, siendo, además del productor, el novio, ¿no? tenemos cuatro planes, yo creo que yo nunca había tenido, un plan A, B, C y D, y en este caso, lo lo logramos llevar a cabo, en el plan C, B y C, estoy casi segura, de que, logro pasar, porque, no anuncié, que iba, a la vida de hacerse, e incluso, las llamadas que hice a Cuba, nadie lo sabía, ni mis padres, ni mis colegas, nadie, esas cuatro personas, que mencioné anteriormente, Didier Santos, Annelis Casanova, y Tania Lueva, eran las únicas personas, que sabían que yo, iba a la Bienal 00, las llamadas que hice a Cuba, el comportamiento, que tuve todo el tiempo, el mensaje, porque sabemos que, evidentemente, por lo menos, los organizadores principales, tienen un seguimiento fuerte, de la Segura del Estado, que además, ellos mismos, han denunciado, iban a estar escuchando, pendiente de, de mí, si yo decía, que iba a irnos, todo el tiempo, se dejó, ver los correos, los emails, las formas que hicimos, y operamos, tomamos todas, todas las precauciones, para que el mensaje, o sea, la idea que ellos tienen, es que Ana, no va a ir a Cuba, va a mandar sus obras, como ha hecho usualmente. Oh my God, gracias por darnos, estas imágenes exclusivas, para Despierta Cuba, yo te agradezco muchísimo, que nos hayas dado todo esto, te felicito, a ti, a Didier, a Nelly, a Rosa, por formar parte también, de ese equipo de secreto, y de estrategia, dentro de esta obra magnífica, que para mí es, maravillosa, con ese monumento, que, si Dios quiere un día, veremos, en el Capitolio de La Habana. Además de expropiada, este collarín de esclavos, sin llave, que está, en el, al lado del Capitolio, bueno, para el 24 de febrero, de este año, también lanzamos, otro monumento, y este es maravilloso, que me encanta, lo lanzamos exactamente, este proyecto de monumento, el 24 de febrero, del 2019, la idea, la veníamos desarrollando, Nelly y yo, esta del, del 24 de febrero, lo comenzamos a explorar, incluso mucho antes, de que el Estado cubano, lanzara ese referéndum, verdad, que en el cual dimos, tremenda batalla también, por el no, pero justo, bajo esa circunstancia, y tiempo político, que fue el 24, bueno, teníamos que, que lanzar ese monumento, que era el más adecuado, este proyecto, se titula, los 54.070, o monumento, contra el socialismo, la obra, por supuesto, igual que expropiada, igual que, esta de los girasoles, todas beben, del presente alternativo, que es este concepto, este presupuesto estético, que yo manejo, y que he explicado muy bien, en tu entrevista extensa, gracias de nuevo, y parte, este monumento, contra el socialismo, o sea, o los 54.070, parte de un acontecimiento histórico, que fue, el referendo de 1976, donde, bueno, se aprobó, el carácter socialista, en ese año, después de todo ese tiempo, sin constitución, porque recuerda, que como estuvo, la ley fundamental, bueno, donde se aprobó, el carácter socialista, del sistema, y por ende, todos los rasgos, totalitarios, que iba a tener, la constitución, la cual, con la cual, se sometió, la vida de todos los cubanos, sin posibilidad, posibilidad ninguna, de poder cambiar, ni, de decidir su destino, o sea, el cubano, tuvo constitución, como les decía, desde 1959, hasta 1976, el país, se rigió, por algo llamado, la ley fundamental, ya ha pasado, 16 años, de dictadura, el pueblo, ya estaba, súper camastrado, imagínense, el referendo, el poder reportó, bueno, haber tenido, una aprobación, de una constitución, una constitución masiva, de manera rotunda, tú sabes, contundente, en aquel momento, aunque a estas alturas, por supuesto, todos vamos a tener dudas, de esas cifras, y de la legitimidad, del proceso, pero podríamos, incluso decir, vamos a decirlo así, de que en ese entonces, bueno, pueblos tal vez, tal vez, pudo haber tenido, cierta fe, en el proyecto social, aunque sabemos, que los 70, hubo una crisis económica, súper fuerte, por esa razón, bueno, nos llamó, la atención, la cifra, de esos, que el poder, había reportado, en aquel momento, como aquellos, que desde ese entonces, dijeron, no al socialismo, y no a esa constitución, que nacía, ya restringiendo, nuestros derechos, y libertades, la cifra, de cubanos, que dijeron, no, al sistema, desde el inicio, repito, la cifra, de cubanos, que dijeron, no, al sistema, desde el inicio, eso nos fascinó, Anel y yo, consideramos, a esos cubanos, como unos visionarios, como aquellos, que nacen, con una luz, natural, para detectar, tiranías, y con una, valentía, esencial, el proyecto, consiste, en un monumento, un museo, que tiene, una forma, de urna, electoral, este monumento, edificio, mediría, mide, su proyecto, 54,070 centímetros, inmenso, es decir, unos, 540.7 metros, y habría que compararlo, con el Pentominium, de Dubai, que mide, 616 metros, para entrar al monumento, verdad, tendrías que entrar, por un elevador exterior, que te lleva, hasta el último, piso del inmueble, vas a entrar, por un elevador exterior, que te lleva, hasta el único, piso del inmueble, el inmueble, nada más, tiene un solo piso, el techo de ese piso, va a tener, una forma de ranura, como una ranura, de boleta, y en ese piso, esa sala, que es un museo, vas a ver, una serie de información, sobre los procesos, constitucionales cubanos, para bajar, tendrías que hacerlo, por un elevador, que es interno, y que es el centro, del esqueleto del monumento, es decir, el monumento, es en sí, una especie de elevador, externo e interno, pero antes de bajar, por el elevador, para entrar en él, tienes que realizar tu voto, esto lo haces, con tu huella digital, porque al bajar, vas a dar tu voto, que es único, e irrepetible, contra este tipo, de sistemas totalitarios, y contra el socialismo, el conteo, se va a reflejar, en un reloj, a modo de agua, que va sumando votos, los cuales comienzan, a partir del número, 54 mil 70, es decir, a medida, de que las personas, vayan visitando el museo, este número, va a ir creciendo, y se va viendo, en ese reloj, y por ejemplo, si vas dos veces, tu voto, no va a ser duplicado, porque vamos a tener, un sistema blockchain, con el que está diseñado, el registro de datos, un detalle, importante, es que el monumento, se visita, de uno en uno, es decir, de una persona adulta, en una persona adulta, no pueden entrar, dos, ni en grupo, solamente una sola persona adulta, es decir, por ejemplo, si entra mamá, entra mamá, con los dos niños, por ejemplo, pero solamente, el adulto, el adulto, es solo uno, no pueden entrar, dos personas, y eso, ¿por qué? Bueno, porque la boleta, resulta, que, eres tú, tú eres la boleta, un monumento, museo, que, les recuerda a los cubanos, que las constituciones, están diseñadas, no, para proteger al Estado, sino, para que los individuos, puedan justamente, protegerse, del Estado, cualquiera que sea, quiero que me cuentes, porque sé que tienes un proyecto, que es otra exclusiva, que vamos a estar dando aquí ahora, hoy, con la marcha de los girasoles, algo que tú tuviste la brillante idea, ya lo dije, hace unas semanas atrás, en mi show, que la idea, de poner el girasol, en combinación, con esta, convocatoria, de la unión patriótica de Cuba, de Cuba decide, para la manifestación nacional, fue tuya, fue, y fue brillante, ¿no?, de coger el girasol, como símbolo de unidad, y de libertad, cuéntanos sobre eso, y cuéntanos, cuál es el proyecto, que tienes, con este, este símbolo, que al final, ha sido como tu firma, ¿no?, en, en todo esto, que pasó con la manifestación, que ya se conoce, de hecho, como la marcha, de los girasoles, ¿no?, la marcha de los girasoles, que ocurrió, el 8 de septiembre, de 2019, que fue convocada, por la unión patriótica, de Cuba, con una extensa demanda, en medio del descontento, social tan grande, que hay ahora mismo, en la isla, de Cuba, también como respuesta, a los ataques, con, con armas, a casa de, de opositores pacíficos, es decir, cubanos pacíficos, como otros, y mostrando una vez más, bueno, su valentía, un pago, y los promotores de Cuba, el SID, que son, miembros de diversas organizaciones, y a la cual yo también, pertenezco, como, como promotora, de la iniciativa, ¿no?, porque Cuba, el SID, no es, una organización, sino, un movimiento, un impulso, de una herramienta, para el cambio de sistema, en Cuba, y, la verdad, hay que decir, que esto, esto ocurrió, gracias al trabajo, unido, gracias a la comunicación, con igualdad, con respeto, con ética, que se sostiene, con activistas, dentro de Cuba, especialmente, tengo que decirlo así, con activistas, del UNPACU, que son personas, súper trabajadoras, honradas, éticas, firmes, en sus convicciones, personas de bien, y que escuchan, que escuchan a los demás, que escuchan a los exiliados, que escuchan a sus activistas, y comprenden que, cada uno en su terreno, tiene, tiene algo que ofrecer, y lo hacen con mucho, con mucho amor, y con mucho respeto, y, y se valoran, las ideas, no porque si tú estás aquí, o estás allá, sino por, por la efectividad, de la idea, eso la verdad, que es maravilloso, el trabajo con, con los activistas, de la Unión Patriótica de Cuba, y bueno, la UNPACU, tú eres testigo, tú eres testigo, el libro de eso, la UNPACU, lanza, lanza el llamado, al 8 de septiembre, a la calle, a tomar las calles, y, y sobre todo, a la oposición, a la incidencia, a los miembros, del cuerpo cívico, activo, y vanguardia, de la sociedad, y, eh, enseguida, Cata, Mojena, me escribe, y me dice, Ana, vamos a hacer esto, hace falta que, que el exilio, eh, también esté, y yo, bueno, eso de un día para otro, cómo hacemos, para que, para que sea un éxito, para que, cómo hacemos el llamado, y, y, y cómo lo hacemos, dónde lo hacemos, y bueno, ahí enseguida, también te llamé, nos pusimos de acuerdo, hicimos un chat, empezamos a trabajar, en la idea, dijimos, bueno, dónde, dónde, cómo, que sea rápido, y, y dijimos, bueno, en la ermita, la calidad del cobre, tiene que ser, porque no, porque la ermita, no es un símbolo religioso, solamente es un símbolo, de, de nacionalidad, de, de identidad nacional, en la palabra correcta, y, y, bueno, lo decidimos ahí, y yo me quedé así, pero falta algo, falta algo, y yo te dije, espérate, Liu, un símbolo, girasoles, todo el mundo con girasoles en las manos, y fue súper emocionante, y, y, bueno, a veces la idea también, dice, bueno, pero girasoles, no aparecen girasoles, no, no importa, tienen que ser girasoles, ¿no? Y, bueno, después habló con, con los líderes de acá de un Paco, como Luis Enrique Ferrer, con, con Ramos Saúl, con toda, con todos los grupos aquí activos, con los influencers, otra ola, eh, que estuvo ahí, súper, que vaya, como sabemos, siempre al frente, y, y, poniendo su talento al servicio de la libertad, y su poder de convocatoria, los Pichis Boys, eh, bueno, tú, yo, todos nosotros, los activistas, y cuando la gente dice, no, nadie va a ir, es incómodo, la gente no va a poder expresarse, no va a poder, no es el lugar adecuado, pues, totalmente falso. Yolanda, calmate, Fernández, que está en hueca de hambre, hace seis días, una mujer, exigiendo atención médica, para su hijo, que es preso político, dentro de la isla, María del Carmen. Me está apoderando de todo el mundo, es, de las cosas más lindas, que me ha pasado en la vida, lo digo con total humildad, eh, como artista, creo que lo he dicho ya, a lo largo de, de esta entrega, bueno, eh, lo que tengo, para ofrecer, es la imaginación, y eso me hace dar, a veces, soluciones creativas, a determinadas cosas, determinadas problemáticas, eso me ayuda mucho, en el activismo, y, y es mi, y como artista, de conducta, como un artista, de inserción social, como un artista, que no solamente, cree en que, el arte imita la realidad, sino que el arte, puede crear realidades, no puedo estar, más complacida, se ha recuperado, un símbolo, se le ha regalado, un símbolo, que unifica a todos, 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 todos los cubanos, en una unidad de propósito, que es, el cambio, de sistema, en Cuba. Luego, a Nelly, que es mi, mi, mi hermana, mi compañera de trabajo, mi, mi, como yo digo, mi arma secreta, una mujer audaz, inteligente, brillante, todo, todo, todo especial, pura, fuerte, fuerte, aunque sea, a veces silenciosa, y tal, es una de las personas más fuertes que conozco, enseguida, con su talento infinito, pues, hizo un cartel, como saben, nosotros le hicimos una exposición grande de carteles, a través de Umbrella Foundation, esa fundación, donde, que, 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 que inicie junto a Díez Santos, y que, eh, está emprendiendo grandes caminos para la cultura cubana, y también la cultura de Miami, y la cultura libre, en general, y, 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 y este fue otro de sus grandes carteles, Arnel es la cartelista, de, de, política, que está documentando el, el crecimiento, bueno, de, de, de la sociedad civil cubana, es maravillosa, obra, es extraordinaria, y nosotros estamos echando la pelea, porque, bueno, estos grupos, eh, artísticos, intelectuales, pues, no nos ven suficientes, a veces nos miran, nos miran con, con desdén, porque creen por nuestro activismo político, ¿no? Es como una manera de que, de ellos resolver su conflicto, porque su conflicto es que, ellos saben que, no están haciendo lo que deben hacer, ¿verdad? Y, como intelectuales, y como artistas, entonces uno es el reflejo, de eso, y no le gusta mirarse, no, no gusta mirarse nuestro espejo, porque es muy fuerte la imagen, ¿no? Pero el arte de Arneli, como diseñadora, a nivel estético, a nivel funcional, en todos los niveles, es, simplemente, un tesoro para la cultura cubana, y hace este cartel con su girasol. Y, bueno, tengo que decir que, que, vimos el impulso, vimos esas redes sociales, llenas de girasoles, de mollis con girasoles, vimos como todo el mundo se apropió, el girasol, eh, surge de, de, de esta cabeza, de este cuerpo, para, al servicio de la libertad de los cubanos, y del mundo, ¿verdad? La libertad como concepto, más que nada, yo por eso, me dicen, la amazona de Cuba, pero más que la amazona de Cuba, la amazona de la libertad, y, eh, y vimos eso, y tú misma fuiste, y le digo, y es la verdad, y me dice, Ana, tienes uno de tus monumentos, lo que llevas, porque esto ha sido muy grande, etcétera, en nuestra euforia, en nuestra felicidad, como, como victoriosas, que, que salimos, y salió el pueblo de Cuba, y salió Cuba, victoriosa, de ese 8 de septiembre, es una, fue una gran batalla, que ganamos, aunque las personas quieran insistir, en lo contrario, la guerra se gana por batallas, no existe tal cosa como, la, el librar una guerra, es decir, existen librados de batallas, hasta que, se da la estocada final, bueno, esta fue una de las batallas, en las cuales, sin duda, avanzamos muchísimo, y estuvo, el girasol ahí, como símbolo, eh, y todavía lo es, y seguirá siendo, que unifica a los cubanos, como ya he dicho, y entonces me dice, uno de tus monumentos, y te dije, ok, claro, tiene que ser uno de estos monumentos, que como sabes, me caracteriza, es otra de las grandes características, que es una mezcla de presente alternativo, con infografía, y bueno, ahí, enseguida con él, nos pusimos a dar, a trabajar enseguida, en, a principios de septiembre, en, en esbozar. A, a raíz de, la marcha de los girasoles, del 8 de septiembre del 2019, en donde, eh, ocurrieron hechos espontáneos, eh, activistas dentro de Cuba, convocan, a la desobediencia civil, una marcha pacífica, con girasoles en la mano, y, bueno, mi compañera de trabajo, mi hermana, Ana Olema, eh, se le ocurre la idea de lo, de que sea el símbolo, el girasol, por supuesto, que tiene significados, eh, religiosos también, porque, cae el mismo día de, eh, la calidad del cobre, que es una fecha muy importante para nuestra nación, eh, estamos trabajando en un monumento, eh, dedicado a la libertad de Cuba, eh, esto va en la línea de los monumentos ya anteriormente creados, eh, despropiada, y el de los 54 mil, eh, votantes, que es aquella torre de cristal en forma de urna, eh, nosotros, bueno, trabajamos en, en el contexto, eh, conceptual, este monumento, es una escultura de cobre, como material, de nueve pies de alto, eh, con una base, de ocho pies, por supuesto, los números tienen un significado, en la base, eh, queremos poner un grabado, eh, por supuesto, el nombre del monumento dedicado a la libertad de Cuba, pero nos, nos interesa este grabado, que, bueno, un, un mensaje que se vio en las redes sociales, donde, dice, una dictadura que le teme a girasoles, eh, no es fuerte, eh, cree en ti, más o menos parafraseando, eh, y, bueno, pensamos que el material va a ser cobre, eh, va a estar como que, queremos hacerle una especie de, bueno, el girasol, va a estar pintado con el girasol que hice en el póster original, que tiene los colores de la bandera y la estrella, eh, y, por supuesto, el, el espacio, el, el setting donde se va a encontrar, va a ser en la ermita, cerca de los alrededores de la ermita de la caridad, ese santuario, y otro monumento, en Santiago de Cuba, a los alrededores del santuario de la caridad del cobre que hay allá, o sea, de santuario a santuario, conectando, eh, a las dos orillas, el exilio, y, eh, los cubanos en, en Cuba. Una diferencia, y es que, en este caso, hemos hecho este monumento a la libertad 8S, la marcha de los girasoles, el monumento de las marchas de los girasoles, hemos hecho dos, serían dos, eh, esculturas, eh, hermanas, gemelas, que estarían en dos santuarios, uno en la ermita de la caridad, y otro en el cobre en Santiago, esta es la primera vez que hacemos eso, dos monumentos, dos esculturas, monumentos, gemelas, por supuesto, un girasol, un girasol que hemos hecho con cobre, que eso está diseñado para hacerse con cobre, y bueno, nuestro, nuestro paso es, eh, proponerlo a los dos lados, vamos a ver quién acepta, ¿no? Un poco fue también, con esto, crear una herramienta de, eh, forcejeo político, forcejeo político, eh, y de verdad estoy súper encantada, que la frase es de, de Cata, de Cata, Mógena, la activista de Cuba, decide, y bueno, de un Paco, y promotora de Cuba, decide, que es que, es la frase que escogimos, para que, que adorne, bueno, nuestro monumento, nuestra escultura, monumento. Y bueno, eh, como vimos, el girasol es flotante, eh, tiene todas estas características, que Annelise ha explicado, y estamos de verdad muy felices, muy felices, muy felices, vamos a seguir creando monumentos, vamos a poblar Cuba, de buenos monumentos, monumentos de libertad, monumentos que de verdad tengan un significado para los cubanos. Un grupo de activistas, dentro y fuera de Cuba, que espontáneamente decidimos apoyar esta iniciativa, eh, que se crea desde dentro de Cuba, la idea del girasol, por supuesto, vino de, eh, mi compañera de trabajo, mi hermana, Ana Olema, y yo me inspiré en eso, y también en la valentía, de, de la disidencia dentro de Cuba, de ver a la gente de un Paco, Cuba decide, las damas de blanco, eh, expresando su derecho a ser libre, hay que tener mucha valentía, caballeros, para manifestarse dentro de aquello, aquella dictadura. Entonces, el, el girasol, eh, por supuesto, simboliza los colores patrios, simboliza a nuestra gente, nuestra bandera, nuestro país, eh, nuestra patria que está dentro de todos. Eh, también, eh, los colores cálidos, el background, eh, es ese llamado a la acción, es ese llamado a seguir adelante, al apoyo, del exilio, hacia la disidencia interna, hacia la libertad de Cuba. Eh, yo quería crear un, como una especie de logo, una especie de símbolo, que cuando uno lo ve, se sabe que no solo es un girasol cualquiera, es un símbolo, que significa no solo ese día, el 8 de septiembre, sino, eh, cada vez que, eh, salen a protestar, salen a marchar, a ejercer su derecho, de la libre expresión, y a aclamar por la libertad de Cuba. Bueno, como vimos, el girasol, eh, está hecho de, de cobre, cobre pintado, tiene esta, esta idea, de, de ser flotante, a la vista, a, como una ilusión óptica, con esta idea de elevarnos, Como decía Nelly, como nación, y bueno, ya he explicado, muy bien el concepto, y, y ya, como ya dije, vamos a hacer, eh, vamos a tener todo, todo bien organizado, a nivel de plan de producción, y eso va a ser muy pronto, que vamos a, a tratar de, de proponerlo y hacerlo, hacerlo, vamos a proponerlo al Hermite, y vamos a proponérselo a, a, a Castro, como una, como un forcejeo con el poder, ¿no? Que eso, eso, eso también es otra de las funciones de, del arte, y bueno, voy a, vamos a seguir creando, yo con Nelly, y también en lo personal, de muchos monumentos, y muchas esculturas, eh, para Cuba, para los cubanos, ya estamos creando la Cuba del futuro, porque nosotros, somos el futuro. Wow, maravilloso, maravilloso, me encantó, me encantó, tú y Annelis, las felicito, que cosa tan linda, es verdad, que también yo puse mi granito de arena, en esa idea, me parece fantástico, Ana, pero bueno, realmente la idea fue, surge porque tú, haces eso, esos monumentos, y a mí me pareció, que al hablar sobre eso, y a tener esta idea, tan fantástica, de colocar el girasol, como centro de toda la protesta, pues, me pareció, que lo lógico, era que hicieras uno de tus monumentos, ¿no? Y vaya, no me equivoqué, porque te ha quedado bello, eso, a ti y Annelis, las felicito a las dos, y con el cobre, como material, o sea, por favor, desde ya cuenta conmigo, para la campaña, para que se ponga, en la ermita de la caridad, y por supuesto, para ese desafío, al Partido Comunista, para colocarlo, en el santuario del cobre, en Santiago de Cuba. Pienso que tus monumentos van a poblar Cuba, digamos, o sea, tú estás preparando un presente alternativo, pero también asegurando un futuro, que recuerde la historia, ¿no? Estás como preparando, monumentalmente, nunca mejor dicho, el futuro paisaje urbanístico, artístico, de Cuba. Te estoy segura, que en una Cuba libre, vamos a ver todos tus monumentos escultóricos, Ana, así que, te doy las gracias, por haberme dado esta entrevista, por favor, si quieres decir algo más, porque uno siempre, no sé si te, algo se me quedó sin preguntar, por favor. Bueno, en el lío, para cerrar, quiero decir, que no hay, no siento, yo no siento que haya una paradoja, entre Ana la activista, y Ana la artista, que hay, cada mundo tiene su forma de comunicación, que hay momentos que hay que simplificar la información, que hay momentos en que, bueno, hay que trabajar sobre la línea de la propaganda, y la propaganda por sí sola no es mala, sino, bueno, los fines para los que se utiliza, y eso hay que entenderlo, y hay sabiduría en todo eso, en esos mundos, la cosa es, primero, hacer, yo soy una mujer de acción, hacer, más que opinar, constancia sobre perfección, método de ensayo error, todo eso son mis, mis statements, y, y nada, hay que, si es un precio que tengo que pagar, lo pago, lo importante para mí, es que esté bien hecho, y que, y que, bueno, nada, estaré combatiendo, digamos, los sesgos que se pueden formar alrededor de, no sé, de las ideas que las personas se pueden hacer sobre mi persona, ¿no? También, bueno, decir que sí, que soy la artista cubana, que trabaja con chapapote, pero trabaja con chapapote, porque es, como una materia, eh, última, ¿no? O como una especie de, de caldo primero, de, ¿cómo se dice? eh, la base, ¿no? del surgimiento es el átomo, ¿no? Con el cual podemos los cubanos identificar, no es el material último, ¿no? Yo lo pondría así, y con todos esos elementos, no porque yo lo decida, sino porque es el proceso político-social que me lo brinda a mí como artista, y yo trabajo, a partir de esos elementos extra-artísticos, ¿no? Y, y tengo un reto, y, y lo acepto, y lo acepto, soy la artista que hace presentes alternativos, soy la artista que creó una constitución, soy la artista que se creó un país y una nación, soy la artista que demandó un estado por expropiación de su cuerpo, y soy la artista que quiere comprar Cuba. ¿Cómo? ¡Guau! ¡Qué bonito eso! ¡Me encantó! Y además, me dejas en, en un suspenso, con eso del artista que quiere comprar Cuba. Es verdad que tú siempre sorprendes con, con algo, y siempre vas 30 pasos delante de, de los demás. Ana, muchísimas gracias por tu amistad, por tu valentía, por tu activismo, eh, sin descanso, por toda tu obra artística, al servicio, de, eh, la libertad de Cuba. Te mando muchos besos, y, eh, mil gracias otra vez, por esta entrevista. Y a usted, amigo mío, comparta. ¡Gracias!